¿Qué es la medicina natural? Bueno, pues a nivel de piel ocurre exactamente lo mismo. La cosmética convencional está dando sustancias y cosas antinaturales sintéticas, la gran parte de ellas que la piel no reconoce como algo suyo, entonces la piel lo intenta quitar, lo que pasa es que no puede. Entonces el funcionamiento de la piel se deteriora lógicamente. Pero no solamente es eso, que estamos dando sustancias que alteran el equilibrio de la piel y el equilibrio interno, sino que además la cosmética convencional emplea muchos tóxicos. Y eso es peor todavía, no solamente sustancias que afectan el equilibrio, sino además tóxicos. Entre los tóxicos más importantes que emplea la medicina, la cosmética convencional, os quiero mencionar lo siguiente, los parabenos, que habéis oído hablar de los parabenos. Los parabenos se vieron que eran malos porque alteran el equilibrio endocrino, o sea, de las hormonas, y eso quiere decir que a lo mejor podrían producir cáncer. Por otro lado, las parafinas, se emplean muchísimo las parafinas. Primero son derivados del petróleo, cosa ya mala. Y segundo, las parafinas lo que hacen es tapar los poros. Los efetalatos, los efetalatos están ya absolutamente retirados, ya no se usan. Se declararon totalmente cancerígenos, se han usado mucho tiempo. El formaldehido, pues en el 2004, la OMS, pues lo que hizo fue prohibir el formaldehido. Pero claro, la astucia del hombre llega tan lejos que dice, bueno, pues yo no voy a meter en la cosmética el formaldehido, pero voy a meter una sustancia que es capaz de liberar el formaldehido. ¿Qué más cosas hay malas en la cosmética? Las siliconas. La gente dice que está muy bien, pero es que las siliconas es una especie de fil que ponemos ahí que nos tapa totalmente los poros. Lo mismo, en el pelo también se usan, pues nos tapa todo, nos cierra todo. Bueno, los PEG también se emplean mucho, sobre todo se emplean como disolventes de las siliconas, precisamente, para disolver bien las siliconas en la fórmula. Los PEG tienen un problema y es que hacen que todo lo que metemos en la piel penetre muy adentro. Bueno, tienen esa facultad de facilitar mucho la penetración. Claro, si lo que metemos es bueno, pues no importa, pero resulta que si lo que metemos es malo, como por ejemplo el laurisfato sódico. Bueno, ya los nitroalmizcles, pues no sé si sabéis que los perfumes que os echáis las mujeres, pues llevan esencias, llevan derivados de esencias sintéticas, llevan esencias sintéticas ahora que son los compuestos policíclicos, de que se he puesto ahí, en fin, que ya de natural tienen muy poco, pero sobre todo llevan almizcles y derivados de almizcles. Las fragancias sintéticas, lo que os he dicho, ahora en vez de emplear aceites esenciales, que es lo que empleamos en Josenea, pues emplean fragancias muchas de ellas sintéticas, porque se consiguen olores más ricos, etc. Fíjate, los que hagan más de olores ahí en el mercado, es impresionante, ¿no? La cosmética está muy desarrollada, la competencia convencional. El aluminio, la presencia de aluminio y los desodorantes, pues es un aluminio con moléculas muy pequeñas de aluminio que penetran y tapan los poros, malísimo también, porque impiden totalmente la transpiración, no están tapando los poros como hacían las siliconas o como hacían otros productos que he mencionado. En los compuestos policíclicos son olores también que se emplean y que no son nada buenos porque producen muchas alergias, algunos son carcinígenos, etc. Bueno, es un pequeño resumen de lo mucho malo que hay en la cosmética convencional. Vamos a pasar a la cosmética natural. ¿Qué tiene de especial la cosmética natural? Bueno, primero, desde luego, no estamos empleando ninguna sustancia que sea tóxica para el organismo ni para la piel. En absoluto, ninguna. O sea, cero. Y por otro lado, no solamente no empleamos ninguna sustancia que sea tóxica, sino que estamos empleando sustancias, plantas, extractos de plantas que van a mejorar la piel. Estamos pensando cuando hacemos una fórmula en cómo mejorar esa piel, en cómo hacer que funcione mejor esa piel, en cómo tonificar esa piel, en cómo enriquecerla, en cómo nutrirla, etc. Entonces, esta es la gran diferencia que uno piensa de cómo conseguir la salud de la piel y en la otra cosmética estamos pensando en cómo embellecer la piel a costa de lo que sea. Como veis, la diferencia es abismal. ¡Gracias! ¡Gracias!